Durante todo el día del pasado sábado 19 de mayo se realizó la Feria de Emprendimiento del Parque. La actividad que fue organizada por los profesores y estudiantes del convenio SENA-Ariandina se llevó a cabo en el Parque Cristo Rey. Esta es una actividad que se está realizando para los jóvenes que están estudiando gestión administrativa y animación 3D en la Universidad del Aria Andina para incentivar a estos jóvenes a que sean empresarios, para que le pierdan el miedo al negocio, le pierdan miedo a salir a vender. 246 alumnos hicieron parte de este evento, de los cuales 188 de gestión administrativa y el resto del programa Animación 3D. La actividad nace como una iniciativa de la necesidad de los estudiantes de pasar, de ser simplemente un proyecto académico, de empezar a vivir la realidad, de empezar a vivir esa experiencia de contacto con el cliente. Diferentes tipos de proyectos se expusieron en esta feria, donde había desde una venta de fritos hasta la más elaborada empresa. Nuestra idea de negocio es su razón social es de las chozas, su objeto social es diseñar, comercializar y crear dotaciones empresariales, escolares, deportivas, vestidos folclóricos para las empresas y una gran diferenciación, prendas dobles fases. La feria de emprendimiento al parque se realizó con el ánimo de que los estudiantes pasen de tener una experiencia académica a vivir la realidad con el cliente.